Saludos cordiales señoras y señores, nuestro abrazo como siempre desde Puerto Rico, donde quiera que te encuentres en el planeta entero, soy Junior Muñiz, desde Yauco, en el suroeste de la bella isla del encanto, esto es lo dijo Junior, lo dijo JR, vamos con las noticias que hacen noticia en la noche de hoy, definitivamente el caso, uno de los casos más notorios es el caso del asesinato del joven militar en una batalla de la ciudad de Puerto Rico, barriada en Ponque, ciudad señorial, se trata del asesinato de Giancarlo Rivera, esto fue en noviembre del año pasado en ese sector, sector Nueva Vida del barrio El Tuque, donde Giancarlo es increpado por supuestamente conducir en contra del tránsito en un sector, sector Nueva Vida, por la familia Napoleone, el juez Ángel Yabona Figueroa, dio un fallo de culpabilidad en la noche de hoy en el tribunal de Ponce contra el hijo y la señora madre, la juez Ángel Yabona del tribunal de Ponce encontró hoy, esta noche, culpables a todos los cargos, a la señora Ana Inés Napoleone Medina y a su hijo Jeremy Pietri Napoleone por el crimen del joven militar Giancarlo Rivera Lugo. Rivera Lugo, de solo 23 años, fue asesinado vilmente el 14 de noviembre del año pasado, mientras transitaba por ese sector Nueva Vida en el barrio El Tuque, cuando se disponía a comprar adornos de Navidad con su novia, Genesca Cruz Bonilla. Napoleone Medina le increpó porque alegadamente conducía, guiaba en contra del tránsito, generando una discusión. Luego, su hijo Jeremy le disparó con un arma, provocándole la muerte. Pietri Napoleone y su señora madre Ana Inés se enfrentaban cargos por asesinato en primer grado, tentativa de asesinato, robo agravado y violaciones a la ley de armas por portar, apuntar y disparar armas automáticas. La progenitora además tenía una denuncia adicional por amenaza o intimidación. La vista de dictar sentencia o para dictar sentencia será el próximo 6 de septiembre. Vamos a estar bien pendientes a ese caso. Otro caso notorio, aún más, es el caso del asesinato de Keisla Rodríguez, asesinato del que se está acusando al exboxeador Félix Verdejo y a un compañero, un amigo de él. Luego de casi siete horas, señores, siete horas de reuniones a puerta cerrada con la defensa de Félix Verdejo, la Fiscalía Federal y al menos dos traductores, el juez Pedro Delgado decidió hoy, en el decimoctavo, día 18 del juicio contra el exboxeador, excusar a la integrante del jurado número 3, una mujer de Mayagüez desempleada con tres hijos adultos, y sustituirla por el suplente número 4, un hombre residente en San Juan, que ahora labora en un banco que no está casado ni tiene hijos. Hoy estuvimos en lo que yo llamo un sidebar extendido, después de lo cual decidí excusar a la jurado número 3, dijo el juez en sala, Pasabas las 5 de la tarde, señores, luego de un día completo, sin entrar en más detalles sobre las razones que tuvo para tomar esta determinación. Esto arroja sombra, arroja duda, arroja incertidumbre en la población, en la familia, tanto de la víctima como del boxeador. Pero tampoco estuvo claro si las casi 7 horas de reuniones se dedicaron a discutir este cambio, o si hubo algún otro asunto que se pudo haber resuelto, o se resolvió en el caso. Debido a esta situación, la defensa no pudo continuar hoy con la presentación de los testigos, y Delgado indicó que el atraso podría extender poco más de cuatro semanas, que inicialmente estimó que duraría el juicio. Si ahora el jurado vuelve a quedar compuesto por nueve hombres y tres mujeres, apenas quedan dos personas como jurados suplentes. Por otro lado, una nueva abogada pareció sumarse al equipo de defensa de Verdejo, compuesta por los abogados Jason González, Gabriela José, Sintrón, aunque no se había informado nada al respecto mediante la moción. Mientras transcurrían las horas de espera e incertidumbre, los familiares de Verdejo y los familiares de Keisla se mantuvieron en las inmediaciones del tribunal hasta poco después de las 3 y 30 de la tarde. El padre de Keisla, José Antonio Rodríguez, y su hermana, la víctima hermana de Keisla, Verdejo y Rodríguez, se marcharon del tribunal hoy en la tarde, más temprano, pasadas las 3 y 30 de la tarde. Vuelvo y digo, arroja turbidez, oscuridad, incertidumbre, incredulidad, desconfianza entre las familias, el pueblo entero que está pendiente a toda esta situación, a todo este caso. Vamos a ver qué ocurre, señoras y señores, vamos a ver qué ocurre mañana. Entonces, por otro lado, según nos indica Shadow News, el tercer hombre encontrado sin vida en Yauco, en poco más, yo creo que en un mes, en lo que va del mes de julio, esta sería la tercera muerte violenta. Un hombre murió en la carretera 128, frente a una residencia cerca de la escuela Atria Pérez, en lo que se conoce como el sector El Rocío, en Yauco, kilómetro 4.2. Según una información preliminar, la policía recibió una llamada al 911, alertando sobre unos disparos en el mencionado lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de este hombre, con varias heridas de bala. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adcritos a la División de Homicidios de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, investigan los hechos de lo allí ocurrido. Sí, se publicó el nombre de El Joven en la tarde de hoy. Vamos a ver qué ocurre con este caso. Por otro lado, un hombre muere en condiciones que se están investigando, en el complejo recreativo La Guancha de Ponce. La policía investiga la muerte de este hombre en las facilidades del complejo La Guancha. El incidente, identificado como muerte sin causa determinada, ocurrió a las 4 y 18 de esta tarde en uno de los negocios del lugar. La policía informó que una llamada al 911 alertó sobre un caso médico en el lugar. Los agentes llegaron a la escena y encontraron muerto a Ángel Luis Vargas Ortiz, de 42 años, residente de allí mismo de Ponce. La policía indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia y estaba en uno de los negocios. Agentes de Investigaciones Criminales de Ponce se hicieron cargo de la investigación. Señores, muchas muertes, poco comunes, muertes sospechosas que están ocurriendo en nuestro Puerto Rico en los últimos días. Vamos a ver de qué se trata esta y es una de las tantas muertes que estamos viendo en estos días. Por otro lado, señoras y señores, el tornado de Aguada fue una eternidad. Duró 11 minutos, según el informe publicado esta tarde por el Servicio Nacional de Metrología. Emitió este informe sobre el tornado ocurrido ayer domingo y efectivamente fue un tornado que afectó varias residencias en Aguada. Según el alcalde y según el propio Servicio Nacional de Metrología, según el informe, fuertes tronadas provocaron el tornado que se trasladó del barrio Guayabo y el balneario Pique de Piedra de las 3 de la tarde. Luego de las 3 de la tarde, el fenómeno atmosférico pudo haber estado alrededor de 11 minutos en la zona. Eso es mucho tiempo. Eso es una eternidad. Se estima que tuvo vientos de 110 millas por hora que lo convierten en F1 en su clasificación. 14 familias se afectaron con el paso del tornado como parte del estimado preliminar. El alcalde de Aguada, Cristian Cortés, indicó o había indicado ayer que alrededor de 14 familias se vieron afectadas por el paso de este tornado ayer en ese municipio costero del oeste, casi noroeste de la isla, en el oeste y noroeste de la isla. En el ámbito fuera de Puerto Rico, en Nueva York, un boricua estará a cargo de la policía de Nueva York. Se presume que esta policía de Nueva York es el cuerpo policíaco más grande del mundo. La policía de Nueva York, el mayor cuerpo policial de Estados Unidos y del mundo, en número de agentes, será dirigida a partir de este lunes por primera vez por un puertorriqueño. Se trata de Edward Cabán. Será el primer comisionado. Dijo él, ser el primer comisionado hispano de la policía de Nueva York es uno de los mayores honores. O ser el primer comisionado es uno de los mayores honores, dijo Cabán en un acto en el que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, anunció su nombramiento. Cabán, con una carrera de más de tres décadas en la policía de la ciudad, llevaba actuando como comisionado máximo jefe policial en funciones desde el pasado junio, cuando la anterior máxima responsable de los uniformados, Chen Chang Seward, presentó su división a finales de ese mismo mes. Aunque Seward, la primera mujer en dirigir la mayor policía del país, nunca ofreció las razones de su renuncia. Tras 18 meses en el cargo, varios medios locales señalaron su frustración por no poder tomar ciertas decisiones y considerarse una mujer de paja en el puesto. Una mujer de paja en el puesto. Asimismo, Cabán, de 55 años, ya había servido como vicecomisionado de esta policía. Cabán nació en el barrio neoyorquino del Bronx. Su padre ejerció como detective del Departamento de Tránsito de la Policía. El congresista Adrián Speyer, de origen dominicano y uno de los líderes hispanos más reconocidos de Nueva York, tuiteó, hoy marca un día histórico para nuestra ciudad y un momento de plenitud para Eduard Cabán, ya que se convierte en el primer comisionado latino de la ciudad de Nueva York. Comisionado de la policía latino de la ciudad de Nueva York. Enhorabuena. Y por último, señores, la delegada congresional María Mayita Meléndez renunció hoy a su puesto como delegada congresional por la estadidad. La exalcaldesa dio a conocer su decisión a través de una comunicación que difundió en las redes sociales. Meléndez, como el resto de los cuestionados o de los cuestionados cabilderos por la estadidad, juramentó el mes de julio del 2021. 21, señoras y señores, o sea que ya este año cumplían dos años, básicamente, 21, 22 y 23. Dos años en esa posición. Veremos a ver, señoras y señores, qué ocurre. Si van a suplirla, a sustituirla, qué va a ocurrir con este puesto de comisionada o de delegada presidencial de la señora Meléndez Altieri. Gracias por siempre estar con nosotros. Saluda Junior Muñiz. Tengan todos un excelente tiempo. Pásenla bien.